Con el propósito de verificar los protocolos de bioseguridad, representantes de la personería municipal llegaron a la empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar S.A.E.S.P., y realizaron un recorrido por las instalaciones con el gerente Rafael Nicolás Maestre Ternera, que les mostró el cumplimiento de las medidas establecidas por el Gobierno Nacional para la apertura económica a través del aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable. Efectivamente, nosotros estamos cumpliendo, celebramos la llegada de la personería, de común acuerdo establecimos lugar y hora de la visita, la cual hemos terminado a la fecha y nosotros creemos que estamos para garantizar los derechos humanos de cada uno de los trabajadores, a fin también de atender la sugerencia que hizo el delegado de la personería para nosotros tener todos los protocolos de bioseguridad y tratar de resolver todas esas inquietudes que manifiesta la personería a través del funcionario delegado, el doctor Ciro. El organismo que realizó el acompañamiento a la empresa para propender por los derechos fundamentales de los funcionarios, pudo establecer que Endupar cumple con las normas regidas en las resoluciones 666 y 680 de 2020 del Ministerio de Salud respecto a los protocolos de bioseguridad por la emergencia sanitaria que lleve a la disminución de contagio de COVID-19. Nosotros vinimos a verificar, a hacer una verificación de los protocolos de bioseguridad de la empresa, garantizando primero que todo los derechos fundamentales de los trabajadores. Vinimos a ver las condiciones en las que está trabajando Endupar, cómo está distribuido el tema de los protocolos de bioseguridad, nos pudimos cerciorar, como está en las imágenes que nosotros vimos al ingreso, la aplicación total y completa de los protocolos de bioseguridad que dicen las normas para autorización del ingreso del personal. Asimismo, estuvimos en todos los puestos de trabajo verificando que se estuviera cumpliendo con estos protocolos. Hicimos unas recomendaciones directamente al gerente. Estas recomendaciones que hicimos fue que se trabajara una doble jornada, porque vimos en algunos sitios de trabajo un poco de aglomeración de los trabajadores. Entonces, esto es para nosotros, como lo dije anteriormente, garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores de la empresa. El delegado de la personería, Ciro López, que llegó en representación del titular Silvio Alfonso Cuello, al observar las condiciones de trabajo, verificó la aplicación total y completa de las normas de los protocolos de bioseguridad al ingreso del personal, así como en todas las instalaciones. Hizo unas recomendaciones como la implementación de la doble jornada laboral por turnos en las dependencias de peticiones, quejas y reclamos PQR y atención a usuarios. También se sugirió evitar la aglomeración del personal en la entrada y salida de la empresa. Asimismo, se dispondrá de una carpa en las afueras de atención al usuario para que estos realicen sus filas con comodidad. ¡Suscríbete al canal!